y hoy vamos a ver el tema, la iglesia perdona los pecados acuérdense que cada uno de estos temarios que estamos impartiendo no viene a ser un invento, mío en forma personal que yo sienta odio contra las personas de esa religión, rectifico, no es así porque hay personas que tienden a utilizar la palabra para poder lanzar dardos porque sienten algún resentimiento, algún odio contra alguna persona muchas veces el púlpito, la cátedra del púlpito es tomada para lanzar ¿qué digo? expresiones de resentimiento algunos como conocen alguna falta de alguna persona comienzan a utilizar el púlpito para descargar toda su furia explico esto porque en el caso nuestro, yo como guía de esta iglesia no lo hago con ese objetivo de descargar mi resentimiento, odio que no lo tengo si no lo estuviera acá de pie entonces no es con ese objetivo el propósito de estas enseñanzas es que la iglesia absorba lo que es precisamente la enseñanza correcta, la verdad de Dios y a través de eso, observar que hay enseñanzas doctrinales que discrepan en grande manera con lo contenido a la luz de la Biblia y que no todo lo que se enseña en las religiones o sextas compaginan con la palabra es apenas quizás una media verdad y una media verdad no es verdad entera una media verdad daña más la vida de una persona, la vida de un núcleo de personas que lo que puede edificar la verdad liberta, la verdad revienta las cadenas nos hace libres entonces el objetivo de ser enseñados es que aprendamos y que muchos que van a oír a través de la radio y a través del internet van a ver este mensaje entiendan entonces en donde ellos tienen que ubicarse cuando se trate de mantener una esperanza de poder entrar en el cielo la religión no lleva a nadie al cielo no da salvación ni mucho menos el practicar una sexta el sextarismo tampoco lleva al cielo ni da salvación el evangelio es el que da salvación a la vida de la persona por eso es que hoy vamos a observar siempre en la tercera enseñanza que ellos tienen o doctrina de las 37 que hay cuán errados están acerca de la forma de apreciar el perdón de los pecados ya entrando en detalles y en calor en forma de introducción ellos enseñan que tienen el poder y la autoridad para perdonar los pecados del ser humano y cuando uno comienza a expresar estas palabras entonces vamos a considerar nosotros en forma personal algunas citas yo como guía tengo que traer la base de donde ellos sustraen sus enseñanzas erróneas quiero explicarle esto y hacer una diferenciación los que son estudiosos de la biblia hermano muchas veces no hace falta tener una formación a medias tiene que ser una formación completa si es a medias esa formación que un líder tiene no tiene que confiarse ni a la vez también resignarse y decir ya ya no hay más que aprender el que enseña la palabra tiene que preocuparse cada día como decía cierta persona empresaria y que conoce mucho del ámbito empresarial decía estas palabras cada día hay que ir innovando con lo nuevo es decir no conformarse con lo que se aprendió en el pasado hay que ir de la mano con lo nuevo hay estrategias empresariales que son buenísimas para emplearlas en la actualidad para hacer que la empresa crezca y se desarrolle mucho más yo lo sacaba ese artículo de un libro motivacional ahora si esa persona lo dice de esa manera cuanto más alguien que es estudioso serio de la biblia entonces cuando alguien estudia la palabra seriamente hay muchos elementos que añadir a eso se le llama herramientas necesarias para poder ampliar un poquito más el estudio de la palabra esas herramientas pudiera ser probablemente y lo es de hecho un diccionario bíblico un buen libro de historia un buen libro de geografía inclusive arqueología geografía y otros libros más o elementos que necesitamos para poder tener un estudio más complementario a lo que vamos nosotros a disertar o a dar a conocer a las personas con esto no estoy menospreciando a nadie hermano porque en el ámbito ministerial hay quienes nos quedamos a medias por no tener la facilidad económica como poder obtener estas herramientas y tenemos que darle una únicamente a lo que es la explicación de la biblia sin poder tener una amplitud más más extensa pero cuando alguien tiene un estudio serio no dejará a esa persona de faltarle o de añadirle lo que son libros importantes por ejemplo he mencionado todo esto no tratando de confundir a nadie ni tampoco de agenciarme nada para mí mismo más que simplemente mencionar lo necesario de esas herramientas hay un libro que se llama el catecismo o las confesiones perdón sería la expresión correcta de Wayne Mister ahí se hablan de ciertos aspectos importantes bases que hombres de Dios han asentado y han sustraído de la biblia para poder hacer una declaración importante de la sana doctrina confesiones lo que hablo acerca de las confesiones cualquiera puede decir son confesiones católicas romanas no son bases importantes para poder tenerlas en cuenta y tomar un estudio serio de la biblia entonces nada que ver con lo que voy a expresar diferencio por ejemplo muchos de los que estamos aquí conocemos la palabra catecismo cuando se habla de la palabra catecismo no tiene que ver nada con lo que es una expresión que se da a conocer y que es muy común en el evangelio cuando hablamos de esta palabra hay muchos que se le llama sacando la verdadera raíz catecismo de ahí nace otra expresión más que se le llama catequista entonces estas personas son preparados en su religión para poder dar a conocer puntos de vista doctrinales para que otros puedan cambiar sus convicciones o sus enseñanzas otros no saben nada pero a través de ese catequizar pudieran aprender mucho más todavía acerca de lo que es esa religión yo leía estas expresiones en el catecismo hay un libro que habla de eso el catecismo como enseñar catecismo en este libro encontraba yo estas expresiones que decían de la manera siguiente repito esto no tiene que ver nada con el evangelio el evangelico o el evangelio buenas noticias en ese libro del catecismo se refiere la iglesia católica romana dice de la manera siguiente no hay ninguna falta por grave que sea que la iglesia no pueda perdonar esos artículos que yo he sustraído del catecismo de la iglesia católica no es invento mío así lo dice y lo contiene la página 285 ahí está plasmado y se lo voy a volver a repetir porque si usted no se torna analítico y no es buen oidor entonces yo de gusto estoy perdiendo el tiempo aquí el que es buen oidor es buen discípulo el buen oidor pone en ejercicio el sentido del oír el mal oidor a él se refiere lo que dice el libro de Santiago Santiago dice que algunos son oidores olvidadizos un oidor olvidadizo es todo aquel que oye la palabra y no la retiene es decir que está en un local como este le entra por el oído derecho y la palabra le sale por el oído izquierdo ese es un mal oidor la palabra nos exhorta no ser oidores olvidadizos si no lo dice ser retenedor de la palabra el catecismo entonces romano enseña esto no hay falta por grave que sea ponga atención que la iglesia no pueda perdonar como le suena eso a usted o sea lo que ellos están diciendo entonces acuérdense que el tema es la iglesia perdona los pecados o sea que ellos están diciendo literalmente a través de la página 285 que la iglesia tiene la capacidad de perdonar pecados acuérdense que la palabra iglesia en el catecismo se está tomando a la agrupación a la cual ellos pertenecen si la tomamos en el sentido interpretativo adecuándolo a la iglesia evangélica a la iglesia verdadera del señor a la novia del cordero somos nosotros o sea que la palabra iglesia en el griego es la expresión eclesia que significa una asamblea de personas que han sido sacadas del mundo para ser establecidos en cristo esa es la palabra iglesia eclesia en el griego asamblea de creyentes la continuación de esto que le voy a mencionar amerita que usted lo retenga si yo no me estuviera refiriendo a un grupo como religión sino a nosotros como la novia del cordero imagínese seríamos nosotros capaces de perdonar pecados como como entidad como novia del cordero respondame usted si usted es analítico no pero si le diésemos a ellos el lugar digamos ellos se llaman iglesia pero es una religión podrían ellos ser capaces como lo declara el catecismo en la página 285 podría la iglesia perdonar pecados por leves o por muy grandes que esto fuese no entonces usted responde pero al responder un catequista o alguien que ha sido doctrinado por un catequista y sabe de catecismo él necesita no solamente decir no no necesita oír eso él necesitaría una base para que lo saque de la ceguera y la mayor base es la biblia pero sigamos por favor escuchando acerca de lo que este mismo libro del catecismo dice hay otras expresiones la número dos dice por voluntad de cristo escúcheme por voluntad por decisión del señor la iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados página 286 es decir a continuación de lo que yo ya le he referido a usted 285 ahora es 286 por voluntad de cristo la iglesia posee el poder es decir la autoridad de perdonar los pecados increíblemente así lo declaran ellos pero esto no es simplemente las bases que contiene el libro del catecismo sino que ellos también dicen el punto número tres en efecto los obispos y los presbíteros en virtud del sacramento del orden tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo tienen la virtud de poder perdonar pecados es decir los hombres que son humanos está ahí esto en el mismo libro de catecismo el cuarto que quiero presentarles dice de la manera siguiente en la página 284 era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes incluso si hubiera pecado hasta el último momento de su vida la iglesia es capaz de perdonarlos me voy a quedar con este cuarto para luego refutar lo demás tengo doce minutos también todavía hasta el último momento ellos como como iglesia dicen ellos pueden perdonar pecados entonces aquí viene lo que muchos de nosotros hemos observado cuando alguien se está muriendo y es religioso a quienes ellos desean ver en última instancia en los últimos minutos de su vida es el cura yo lo digo de esa manera porque a nadie podemos llamar padre más que solamente el que está allá arriba ellos quieren ver a un cura porque porque ellos han sido enseñados en esto y ellos saben de que si alguien retiene pecados ya para estarse muriendo esa persona llama y dice manden a llamar al señor curita vayan a traerlo porque yo necesito confesar mis pecados y llega el señor con sin sotana o con sotana o digo sin sotana porque ellos utilizan algo que se le llama el cuello clerical que alguien por ahí me confundió un día de estos como yo me visto de negro dijo ahí viene el padre que el señor reprenda al diablo hermano si yo me me visto de negro porque me gusta por eso es que le pide a dios mi color entonces y me gusta pero esa persona digo ahí viene el padrecito écheme la bendición padrecito gente que no entiende ellos usan cuello clerical aquí se lo colocan ellos cuando salen afuera es que se quitan la sotana usted va a conocer todo eso hermano porque yo voy a tener que adelantarme el próximo lunes le voy a enseñar me voy a tener que adelantar a esto porque ya viene el veinticuatro ya viene el treinta y uno yo necesito sacarlo a usted de la ignorancia en la cual muchos estamos colocar árbol de navidad poner luces en la casa así es que invite a su familia el próximo lunes aquí o sea que el propio el lunes cuanto tenemos el propio el 24 le voy a pegar una buena entonces y vamos a hacer una oración especial todos vamos a estar si Dios nos permite vida yo quiero que usted venga para darle el abrazo salud dígame eso no lo practicamos nosotros aquí eso está lejos de la enseñanza bíblica hermano no compatibiliza pero volviendo al tema la gente muriéndose la ancianita el joven manden a llamar al curita y el curita llega con su ropa civil de negro su camisa negra el cuello clerical que le llaman y comienza a sacar la la camándula o el escapulario y se lo coloca allí para que lo agarre quiero confesar mis pecados y viene el Señor y dice pues tus pecados son absueltos y comienza a ser que se va para siempre que se peló está duro eso hermano que se fue el rajó esas son las interpretaciones en el hebreo en el buen salvadoreño entonces se agarra ahí de las de las expresiones del curita dicen tus pecados hijita son perdonados y la señora ahí con los ojos para arriba y con la cara horrible porque las personas que no tienen a Cristo cuando agonizan se ven horribles porque quizás algo les presenta Dios en donde van a ir pero el que tiene a Cristo no necesita del cura ni del pastor necesita aquel que lo va a agarrar de la mano y pasarlo al otro lado ¿cuántos dicen gloria a Dios que se les quite la maña a ustedes como evangélicos cuando se estén muriendo no me manden a llamar a mí oigan hermano que vayan a traer el hermano Wilber una vez recibo una llamada a la una de la madrugada mano y yo ya claro yo me acuesto noche ocasiones tengo que estudiar en la madrugada porque no me gusta atrasarme en los estudios me gusta adelantarme si tengo un estudio el día lunes lo adelanto si tengo el martes lo adelanto o sea hago una agenda programada para toda la semana en ocasiones no puedo hacerlo por las actividades cuando estoy saturado entonces cuando me siento saturado no puedo más que estudiar en la madrugada y suena el teléfono y dice hermano se está muriendo mi abuela quiero que venga ya hombre tenía que preparar todo el temario y máximo que se me añadió la guía la añade tengo que estar revisando porción tras porción adecuar los temas leerlos una y otra vez yo le dije hermano no puedo ir él me dice tiene miedo no es ninguna trampa me dijo no si yo conozco a su abuela la conozco es que ella dice que si no viene no se muere me dijo pues que me espere mañana le dije mucho que mejor todavía la viejita quería que yo la fuera así le dije yo si no se muere mucho que mejor todavía que me espere y no se murió pero muchos así quieren hacer no se mueren hasta que el pastor no llega es que yo quiero hermano Wilber para que venga hacer un rezo que el reprenda al diablo no se muere cuando Dios tiene un propósito así es que amados hermanos ellos tienen como dicen la capacidad de perdonar pecados te absuelvo de todo pecado pero será eso verdad ese no ya le dije que tiene que ir acompañado por una base bíblica que se le quite la maña que usted se mete a evangelizar un bus y dice Cristo viene pronto presente una base porque la gente no le va a creer el fin del mundo va ser ya y la gente dice que nosotros como iglesia palabra que cambia somos mentirosos le hemos puesto miedo a la gente de aquí de Chalchuapa pues no le ponemos miedo sino que es la verdad desde el momento en que sea el rato de la iglesia el fin del mundo comienza y eso ya pronto va a suceder y hay tan bases en la biblia y no es invento nuestro hay tan bases pues ahora es no que usted dice no es así entonces acompáñelo con unos textos bíblicos como base veamos a la luz de la biblia primero tomamos como como texto base hebreos 4 16 vuelvo a repetir estas expresiones el único que puede perdonar pecados es del cual se habla aquí dice acerquémonos pues no cierre su biblia confiadamente al trono dígalo fuerte al trono de que de la gracia para que para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro quien es el que puede darnos su auxilio su ayuda su oportuno socorro su gracia su misericordia no es un hombre con sotana se llama el rey de reyes y señor de señores no hay otro a el es aquí en el moribundo en los últimos segundos de su vida tiene que acercarse y usted también no me mande llamar a mí por favor muérase y le hacemos un culto de acción de gracias yo le reviento cuetes porque usted se va al mejor lugar hay gente que le da risa y dice que tosco el hermano Wilber que bárbaro sin amor ese hombre pues yo se lo estoy diciendo hombre el que parte a la presencia de Dios va a un mejor lugar ahí se terminan todas las carajadas que pasamos en esta tierra pasamos a novedad a nueva vida lo digo de esa manera en base a romanos los romanos se practica acá cuando alguien se bautiza y se pasa novedad de vida pero cuando uno pasa al cielo pasa de una vida diferente acá allá no hay tentaciones allá no hay pecado allá todo es perfecto por eso es que cuando el próximo que se vaya hoy en diciembre le reviento cuetes algunos ya tienen el color hacemos un culto ahí con sosos no se pongan enojado conmigo pero a quien tiene que acercarse es al que ofrece de su gracia acerquémonos pues le da acceso libre acérquese porque usted es hijo de Dios a usted no se le cierran las puertas los 365 días que contiene el año no se le cierran los 12 meses usted tiene abierto el acceso para hallar gracia para su oportuno socorro cuando usted más lo necesite esa es la primera él es el que puede perdonar pecados la otra base que le voy a presentar y quiero que la tome por favor y la considere en grande manera aparte de esta primera base ahora lo voy a llevar a cuatro textos en el libro de los salmos y voy a culminar con el último de segunda de crónicas por favor vayámonos al salmo 32 versículo 5 son las bases correctas e idóneas que refutan esa enseñanza que la iglesia perdona pecados cristo cristo es el que perdona pecados le dije salmo capítulo 32 vamos a leer el versículo número 5 vea lo que dice las sagradas escrituras en el verso 5 mi pecado mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado creo que no se necesita mayor profundidad para entender el texto está escribiendo David está hablando de confesar sus pecados y está hablando en última instancia quien fue el que perdonó sus pecados cuando él lo declaró no está diciendo un curita no está diciendo la iglesia una identidad no está diciendo tú perdonaste es mi pecado el único que puede perdonar pecados es Dios es solamente Dios vayámonos ahí mismo ahí vamos a mantenernos en cuatro textos Salmos capítulo 25 versículo 18 ojea por favor su biblia hermano de gusto tiene la biblia usted hombre ojea aunque sea por ojearla aunque no haya el texto capítulo 25 versículo 18 que dice ahí el verso 18 dice de la manera siguiente mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados sé que Dios está dirigiendo al único que puede perdonar pecados salmo 51 este es el salmo más tremendo que hay cada vez que usted falle lee estos salmos hermano porque la gente lo hace leña a usted cuando uno falla la gente dice ya no se levanta quien eres tú chulada para que diga eso acaso eres Diosito que te hicieron en lo bajo como muñequito de barro algunos creen que son los artífices de la de la vida los que determinan lo que el ser humano va a hacer Dios es el único el cual determina todo 51 verso 2 al 4 dice bueno lo voy a leer desde el verso 1 dice el escritor ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado que dice lo demás porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí y dice el verso 4 contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por opuro en tu juicio creo que es suficiente cuando uno lee los almos se pone a chillar hermano que tan lindo no de gusto David era llamado el hombre conforme al corazón de Dios ahora usted lo ve porque en el corazón de David había sinceridad cuando fallaba increíble pero se está dirigiendo a Dios como el único que tiene piedad como el único que tiene misericordia él está clamando a Dios conforme a la multitud de sus piedades que borre sus rebeliones sus pecados pues no es un hombre común está recurriendo a Dios sigamos abriendo nuestras Biblias en el Salmo 86 pasemos rápidamente el Salmo 86 yo creo que usted está aprendiendo Salmo 86 5 que dice el Salmo 86 5 porque tú Señor eres bueno y perdonador y grande misericordia para con todos los que te invocan que dice tú eres perdonador él es el único que perdona gloria a Dios segunda de crónicas vamos a irnos a segunda de crónicas capítulo número 7 versículo 14 oje la Biblia para que digan que está leyendo versículo 14 segunda de crónicas que dice segunda de crónicas este texto es muy conocido 7 14 le dije verdad si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra levante levante su mano y diga señor gracias él es el único que puede perdonar pecados entonces amados hermanos con estos textos yo creo que es suficiente para poder entender que no es una entidad o agrupación de personas los que perdonan los pecados no es eso es Dios quien perdona los pecados por eso es que el señor lo hacían pedazos cuando el vino hace dos mil años a ejercerse en su ministerio allá en Jerusalén porque porque el señor decía tus pecados te son perdonados para un judío escuchar eso de Cristo era una blasfemia porque ellos sabían que el único que perdona pecados es Dios y al oír a Cristo estaban diciendo se hace ser Dios y no era Dios pues Cristo es Dios él es Dios el único el cual podía perdonar pecados pero los hombres de esta tierra no importa el tipo de preparación como se le llame a ellos no importa el tipo de conocimiento que tengan no pueden absolver de pecados a nadie ahí denotamos esto para terminar ya que las tradiciones que los hombres mismos enseñan entontecen a la gente pero la palabra de Dios que es enseñada con toda libertad nos hace libres para siempre nos saca de la ignorancia una cosa es tradiciones y otra cosa es lo que la misma Biblia dice que lindo es cuando uno estudia la Biblia una cosa es estudiar catecismo tradicional mezclado con tradiciones pero otra cosa es estudiar la Biblia sin ningún estorbo hermano cuando uno encuentra esto uno comienza a entender que dichosos somos nosotros porque cuando usted y yo andábamos muertos en nuestros delitos y pecados no fue el hombre quien los llamó no fue el pastor quien los perdonó fue aquel que vino a dar su vida por nosotros en la cruz de Calvario por eso es que la palabra de Dios dice y el nos dio vida cuando nosotros estabais muertos en nuestros delitos y pecados el nos dio vida el perdonó nuestros pecados aquel hombre que estaba moribundo en la cruz a un lado siendo crucificado siendo homicida solo volteó su rostro aquel que es perfecto aquel que tiene poder para perdonar y cuando lo volteó a ver le dijo señor acuérdate de mí cuando llegues en tu reino en ese ratito solo algunas expresiones salieron a la luz para quedaras sentadas en la historia que no es el hombre sino Cristo quien perdona le dice hoy mismo estarás conmigo en el paraíso suficiente palabra para ser perdonado es Dios quien perdona es Dios quien nos absuelve por eso es que si alguna vez llega a fallar usted usted no se aplica por lo que el otro va a decir si falla algunas personas me han dicho yo no voy a palabra que cambia porque ya falla pastor yo le digo levántese quien me llamó hombre que ahí vienen contándole a medio mundo lo que han hecho hermano falla que le importa al que al que le cuente usted no puede hacer nada por usted tenga mucho cuidado quien le cuenta sus debilidades porque lo van a hacer trizas en un ratito vieron que falló el hermano y dice la otra chambrosa no puedo creerlo tan santo que se miraba cachón todos tenemos debilidades pero acuérdese que cuando hayan faltas menores o grandes hay uno que siempre nos tiene los brazos abiertos para decir te he estado esperando por eso es que termino con estas palabras es como lo que describe precisamente el grande hipnólogo que llega a conmover como el corazón de uno lo hace pedazos y cuando lo hace pedazos hay un desborde de alegría hay un torrente de un río que emana como aquel padre que dice paso lentamente tantos días cuando su hijo se fue y el todos los días dice no veo que regresa y yo cada día dice veo veo su rostro acercándose hacia mi pero viene el padre y dice yo 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 pienso que quizás se le olvidó habrá olvidado que es aún mi hijo amado se le olvidó por su pecado pero quiero decirle algo dice el padre que mi amor por él no tiene fin pues por eso cada día al amanecer dice el padre yo regreso a aquel lugar el padre es constante regresa a aquel lugar para ver dice si cada vez que yo voy a ese lugar pienso que quizás hoy seré ese día cuando usted falle no cuente a nadie sus fallos váyase al trono de la gracia y dígale y dígale tú me conoces porque tú estuviste aquí tú supiste que es experimentar las debilidades como ser humano y lo único que puede identificarse conmigo y entenderme eres tú no necesita un hombre sotanudo no necesita alguien con un crucifijo en el pecho necesita el rey de rayas el cual está lleno de misericordia a él abóquese a él acérquese y le aseguro que no va a encontrar rechazo de Dios cuentele a Dios sus penas sus cuitas encierres no admita metidos en su cuarto que gente que está poniendo oído oí lo que está diciendo no admita metidos en el levantamiento de alguien en el perdón de alguien es Dios y usted ahí desbórtese y cuando se levante no se va a levantar culpable sino perdonado porque no hay pecado el cual la sangre de Cristo no nos limpie prieto, negro o lo que sea cualquier pecado Él es el único que puede perdonar quiero que cierre sus ojos hoy vamos a orar a nuestro Padre Celestial si hay algún hijo pródigo que necesita volver a casa vuelva hoy vuelva levante sus manos si algo le produce a querer quebrantarse y llorar levante sus manos es el Espíritu Santo quien quien está obrando en su corazón provocando compungimiento levanta sus manos por favor levante sus manitas al cielo algunos venimos diciendo quizás hoy es mi día pastor hoy es tu día hoy es el día del perdón de tus pecados hoy va a haber fiesta en los cielos levanta tus manos quiero que me regales estos cuatro minutos vuelvo otra vez decepcionado con un corazón cargado lleno de angustia y de dolor vengo desde aquel viejo camino donde un día sin motivo me dijo muy lejos se marchó le he buscado en cada amanecer desde el día en que se fue voy pensando que quizás hoy será el día en que reese quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre y a pesar de todo yo sigo siendo igual sigo siendo igual él es el mismo perdonador el mismo misericordioso quieres que levantes tus manos hacia arriba hacia el cielo vamos a levantar todas nuestras manitas y vamos a decirle al señor con nuestras propias palabras vuelvo otra vez decepcionado con un corazón cargado lleno de angustia y de dolor vengo desde aquel viejo camino donde un día sin motivo mi hijo muy lejos se marchó lo he buscado en cada amanecer desde aquel día en que se fue hoy pensando cuando que quizás hoy será el día en que regrese quizás hoy su rostro su rostro acariciar y decirle y decirle que le amo como siempre que a pesar de todo y a pesar de todo yo yo sigo siendo igual sigo siendo igual levanta tus manos y lo que es así hoy Dios está aquí para bendecirte para restaurarte grítaselo a Él aleluya quizás hoy será el día en que regrese quizás hoy su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre que a pesar de todo que a pesar de todo yo puse a Dios sigo siendo igual y sigo siendo igual levanta tu mano y dice Señor gracias porque sigue siendo igual muchos dicen alma que pecare morirá y lo interpretan Dios ya te desechó Dios ya no te perdona que el Señor reprenda al diablo Él sigue perdonando pecados porque su palabra lo dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Señor gracias Señor alabado sea tu nombre estás lentamente tantos días y no veo todavía su rostro acercándose hacia mí yo pienso que quizás habrá olvidado que es mi hijo todavía que mi amor no tiene por el fin es por eso que al amanecer yo regreso a aquel lugar cada vez pensando que quizás hoy será el día en que regrese quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que como siempre que a pesar de todo que a pesar de todo yo yo sigo siendo igual sigo siendo igual levanta tus manos levanta tus manos hacia el cielo si el amor de un padre es así cuanto más el amor del padre celestial que no te ha olvidado el mismo las faltas del pasado las deja ahí dice la biblia que el sepulta nuestros pecados en lo más profundo de la mar y ya no se acuerda más de ellos porque te sigues martinizando porque sigues abriendo las heridas que fueron selladas de tu corazón yo voy a hacer dos invitaciones hoy en esta noche quiero que por favor se pongan de pie las personas que le van a entregar su vida a Cristo por primera vez todos los que son amigos pónganse de pie si alguien le va a rendir a Cristo por primera vez su vida hoy pónganse de pie usted que es amigo no se vaya a lo mismo para su casa levántese pónganse de pie pónganse de pie los amigos que hoy van a tener un encuentro personal con Jesucristo si hubiera alguien que necesita reconciliarse con Dios quiero que se pongan de pie los que necesitan reconciliarse no se vaya lo mismo con la falta en el corazón ya le dije Dios es el único que puede perdonarle pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios estoy haciendo la última invitación ya habrá alguien habrá alguna persona padre te damos las gracias por tu palabra la cual hemos recibido en esta noche Señor te alabamos y te bendecimos a ti sea toda gloria y todo poder a ti sea